Claro, el torreta ya es que no tiene gracia El torreta ya es que no tiene gracia Le toco un poco los huevos Tampoco voy a tocarlo mucho porque no sé dónde está el otro El otro con la torreta ahí abajo Me regala la play 6, Juan Lo tengo que pensar, bro Mira, otro por ahí Le tiro un poco de disparos para que se asuste Se ha asustado El otro, ¿cuántas torretas tiene? ¿12? ¿143? ¿Qué hace? Me habló Le hago un tiro El tirido de la Anda, sí, claro Me he dado todas las balas Y esto ya es No, no, si se llevo la torreta al chaval Voy a partida Voy a partida Espérate que ahora el torreta me tiraron la torreta por aquí Tía Espérate ¿Has oído la gente del directo? No Hostia, el torreta de los cojones Qué pesado Se lo ha tirado fuera, tío La verdad es que ya me está cansando el torreta, sí Qué pesado eres, tío Ah Madre mía Qué pesado Qué pesado ¿Te imaginas? Estuvo muerto ¿Qué pesado? Estoy jugando Creo que es un minuto Creo que es un minuto Creo que es un minuto También está jugando Sí Estábamos Tout ¿Quién está jugando? Quiero ver ещё Notella Quédate Qué pesado ¡Uff! ¡Qué épica! ¡Qué épica!